Hola a todos y bienvenidos un día de hoy Días más al canal, martes por la mañana Desayunando, Noah está durmiendo su primera siesta Y quiero aprovechar mientras duerme para ducharme Que ya lo he hecho, desayunar Y mi proyecto grande del día es la habitación de Noah Desde que nos mudamos, iba a hacer casi un mes Como Noah está durmiendo en nuestra habitación Esa habitación solamente me preocupé como de poner Que lo puse el primer día que llegamos La cómoda con su cambiador O sea, básicamente lo que uso a diario Pero el resto, juguetes, decoración, cajas Incluso ropa sigue todavía como un dumping room Como una habitación donde sueltas cosas O sea, está hecha un desastre Y ya os he dicho por Instagram Que estamos súper contentos con esta casa Así que me gustaría tenerla lista desde el principio Esta zona ha mejorado un montón Estamos como testeando cosas antes de tomar la decisión final Vivir con ellas un poco, a ver si nos gustan Ya hemos colgado las cortinas Pero las otras dos habitaciones son un poco caos todavía Sobre todo la de Noah Así que hoy mi propósito es ponerla cómoda Aunque Noah no vaya a dormir ahí Como para entrar a jugar Para estar con él Para leerle su libro Como para que, yo que sé, entres Y poder pasar la aspiradora Sin tener 500 cajas por medio Al menos Voy a terminar de desayunar Y nos ponemos Esta es la habitación de mi pobre hijo La he utilizado de tenderete Lo primero que voy a hacer es sacarlo de aquí Esto es ropa sucia que tengo que echar a lavar Y esto es ropa que tendí ayer Salen los muñecos por todas partes Y bueno, desde ahí estáis viendo Evidentemente la entrada Y en la entrada hay menos cosas Porque es donde entramos y salimos Para cambiar a Noah Todo lo que hay detrás Os lo tengo que enseñar O sea, son cosas que he ido coleccionando Son cosas que todavía están de la mudanza La caja de su cuna Que veis un trocito Pero es una mega caja Hay demasiadas cosas en esta habitación Que tienen que tomar forma Creo que voy a empezar a sacar al pasillo cosas Y una vez que tenga la habitación vacía Aspiro Y empiezo a colocar Sobre todo esto La butaca Las cosas más grandes ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Acabo de sacar todo o casi todo, porque hay algunas cosas que las he dejado aquí porque van a ir dentro del armario, como por ejemplo esto de aquí es la minicuna, las maderas que forman la minicuna de Noah, ahí fuera está su colchón y eso lo voy a guardar en su armario por si tenemos más hijos, pues eso. La cuna de Noah es minicuna, ahora está siendo cuna normal y en su momento será una cama de niño, una cama de estas al suelo. Ahora que la habitación está más o menos recogida, encima del sillón sigo teniendo cosas, pero voy a colocar un poco y ya las minicosas, si no sigo sacando cosas del pasillo no me puedo salir del pasillo. Entonces en cuanto ordene un poco aquí, organizo el armario y ya puedo ir metiendo cosas de nuevo, no sé si a estirar y fregar o si colocar las cosas, lo malo es que tengo aquí la alfombra. La tengo modo cadáver, la lio pao súper bien para que no se ensuciase durante la mudanza y en esa esquina de aquí he puesto el cuadro que teníamos en la otra casa, más otros cuadros que he ido coleccionando en tiendas de segunda mano, más esta cesita ideal de fresa que cogí en Home Goods, porque bueno, a Noah lo hemos llamado mucho tiempo, no lo hemos llamado, pero cuando iba de rosa, que tiene bastante cosas de rosa porque a mí me encanta el rosa, le decíamos fresita o helado de fresa y entonces nos parecía súper mona y encima como cuando él empieza a tener más control con sus manos, podrá abrir y así, pódico que no podíamos dejarla en la tienda y aquí la tenemos. Y ahora os cuento, no sé si dejar aquí el cambiador o poner el cambiador cerca del armario porque mucha ropa de Noah es de percha, entonces me da la sensación de que si lo estamos cambiando, si estamos cerca del armario es mucho más seguro, incluso no lo dejamos nunca solo, cogemos la ropa y venimos aquí porque ya se da la vuelta, pero es como que me parece que es más cómodo para los padres coger la ropa y estar cerca que no cruzarte la habitación, claro, tampoco es muchísimo, pero a la vez me gustaría poner la cuna que entres y la veas justo aquí en medio, dejadme en los comentarios qué opináis, ahora mismo vamos a organizar, nada va a ser definitivo, me gusta lo que os he dicho en el salón, jugar y ver cómo pueden quedar las cosas, verlas un par de días y ver si me gustan o si prefiero probar otra opción, dejadme en los comentarios si pondríais laguna allí o el cambiador cerca del armario y aquí la butaca y aquí la cuna o incluso la cuna en esta esquina que caiga el canopy, no sé, como que tengo varias cosas en mi cabeza pero soy muy visual y necesito verla en su sitio. ¡Gracias! 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 Estaba decidiendo cómo poner la cuna y digo, jo, es que me hace falta la cuna para probarlo. ¿Cuándo? No creo que lo digáis pero el otro lado de esta pared está en Oa y no sé si es que lo he despertado yo o si es que se ha despertado él solo, creo que ya le tocaba despertarse. Ahora mismo la once a dormir una hora y diez, podía haber dormido ahora, esa que igual lo he despertado yo, pero bueno, el caso es que lo bueno de que se haya despertado es que va a estar aquí conmigo y voy a poder traer la cuna para ver cómo quedaría. Estoy pensando en la cuna al lado del dresser este, como del cambiador, y en el otro lado como la parte de juegos. Nuestra idea es ya colocarla como para cuando Noa tenga un año, año y poco, que seguiremos viviendo aquí y con suerte llegaremos también hasta los dos. Entonces que también sea la habitación que va a usar en el futuro y no solamente ya una habitación de bebé, sino que pongamos una estantería con sus juguetes para cuando él empiece a gatear que le quedará poco, pues que tenga acceso rápido, que esa habitación sea útil para más tiempo y no como en la otra casa que sabíamos que iba a ser una habitación de invitados con una cama y también una habitación de bebé, pero sin nada más, que todo era más que nada decorativo. Sin más rollo voy a por él antes de que se me enfade. ¡Qué grande está este niño! ¡Qué grande está este niño! ¿Va a comer Noa? Vamos a ponerte aquí. ¿Vale gordito? ¿Te trae mamá juguete? Ahora mismo, justo en la entrada de nuestra habitación, tenemos la cuna y la cámara. A mí me gustaría que la cuna esté en su habitación durante las siestas del día, si puedo entrar, yo que sé, por ropa o hacer la cama, que todavía está sin hacer cosas así, como para que él tenga sus cosas en su cuarto, aunque por la noche para dormir... Siento que no tengo que dar la explicación, pero la voy a dar. Quiero que siga durmiendo con nosotros, no me siento preparada. Por un lado no me siento preparada y por otro lado no quiero. O sea, pienso que tiene toda la vida para dormir solo y quiero disfrutar de este momento de dormir junto. Así que, eso. El pasillo es suficientemente ancho como para sacar y meter la cuna sin ningún problema. Me la voy a llevar ahora para probar y no sé si hoy ya echará su primera siesta en su dormitorio. A ver dónde ponemos la cuna, ¿no? Una opción es ahí y otra opción es... No pasa nada, Gigi. Con el canopy aquí cayendo. Creo que he conseguido avanzar algo, evidentemente no por lo del pasillo y tampoco por lo del armario, pero he dividido la habitación en dos partes. Una, la de vestirnos y dormir. Creo que me gusta esta idea. Y dos, el playroom, ¿no? Como donde va a jugar, donde van a estar los libros, donde está la silleta, la butaca para yo sentarme. Vengo en la cuna porque no sostiene, o sea, no se aguanta quedarse en la silla, tampoco en el gimnasio. Solo quiero estar en brazo o en la cuna. Yo creo que la cuna está fresquita, lo he tenido que cambiar de ropa porque vamos a perecer de calor. He cerrado la ventana ahora para grabar, pero la tenía abierta porque en esta casa hace mucho calor. O sea, yo creo que es porque está arriba, no tiene nada más encima y hace mucho calor. Tenemos que tener las ventanas abiertas por ahora. Vamos a abrir otra vez. Pum, 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 pum. Con capa y sombrero, pum, 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 pum. Paso una gaviota, pum, 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 con falda. No me sé más. Pum, pum, ta, la, 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 ta, 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 ta. Patitos dicen, pío, pío, pío. ¿Cuál es tu favorita? El patio de mi casa es particular. 1 y 10 de la tarde he conseguido que no se duerma tengo aquí arroz que hicimos ayer y aquí tengo esto que he comprado entre ellos se llama pica un poco y es de remolacha marinada con una salsa de sésamo y soja y pues supuestamente imita al salmón eso para hacer un poco así que voy a mezclar esto le voy a poner aguacate y voy a comer súper rápido porque eso no está durmiendo y esta no es su siesta larga mirad que bols más monos compré de segunda mano y súper contenta creo que me costaron cuatro dólares cuatro bolsos al dólar el bol voy a calentar un poco el arroz no mucho simplemente para que pierda esto de que está medio duro de la nevera me hace bastante ilusión comer esto aunque estoy intrigada a que sabrá he avanzado en la habitación lo único que siento que como que no está decorada ni nada bien no he colgado cuadros no y no creo que eso lo vaya a hacer hoy honestamente estoy pensando en comprar un mueble de ikea para poner sus juguetitos ya como en display no como para que los pueda coger y no a casi se sienta ya solo no gatea pero se da la vuelta y está bien en tamitime o sea le gusta estar así así que le falta poco para gatear yo siempre me guío por la niña de mi amiga que es lo que ella hace tres semanas más tarde lo está haciendo no así llevan un mes así que wow parece de verdad pescado vamos a ver qué tal esto así que bueno eso quiero ya poner la habitación práctica y útil para que juega ahí este pasar tiempo ahí también le he puesto edamame que tengo aquí en este tarrito le he puesto un poco de aguacate esta salsa vegan búfalo que está increíblemente buena o sea súper rica es también de trader joe si básicamente lleva coliflor salsa de pimiento o sea como de cayena zanahoria pimiento harina de avena zumo de lima agua cilantro cebolla roja ajo sal os prometo que está increíblemente buena y aceite también lleva y también le he puesto aguacate en vez de soja esto que es prácticamente como si fuera soja con ataminos y voy a hacer el taste test a ver qué tal está bueno y el arroz claro mira que los bits tienen un sabor fuerte pues no sabe habita pescado claramente con el aceite de sésamo este que lo usan mucho en la comida asiática me sorprende estoy contenta de que ha sobrado es y le puedo hacer a pausa noche buenísimo y como si me estuviera viendo por una cámara no he hecho café no me he hecho chocolate no me he hecho postre no me he hecho nada y hasta ya no llora pero como que habla o parece que quiere hablar y creo que me voy a salir a pasear y voy a dejar la habitación porque esta señorita de aquí va a comer y tiene que salir a caminar cuando llueve se moja como los demás y agacharte y vuelve a agachar no llueve se moja como los demás Es ya el día siguiente Ayer acabé por no hacer nada más en la habitación Ayer después de comer ya cuando se despertó Nada, le di de comer, estuvimos jugando Y en eso llegó Pau Y nos fuimos a dar un paseo Por el nuevo barrio Y fuimos a LACMA Y bueno, estuvimos bastante tiempo No sé si como una hora y algo por ahí andurreteando Y cuando llegamos a casa me olvidé totalmente de grabar Y esta mañana ha sido un poco caos Han venido a recoger las cajas de la mudanza Que las pusimos en el Facebook Marketplace Para que otra persona las usase Estaban en bastante buen estado porque Pau Las preparó todas, las dobló todas bien Y bueno, ha venido un chaval y se las ha llevado Luego, ¿qué más estaba haciendo? He estado editando el blog este que estáis viendo Niño, ducha, me lavó mi pelo Comer, llamar a mis padres No sé, la mañana se me pasan volando Y la verdad que el flow de los blogs es diferente Porque el flow de mi vida también está siendo diferente Nada, quería enseñaros un par de cosas que han llegado Dos cosas solamente que han llegado Son estos vasitos para beber Noah Vienen seis Y son de cristal templado Son como vasos de chupito Ahora que ya he empezado a darle alguna comida Dicen que es bueno que le den sips Como traguitos de agua Para que no se les constipe la barriga O sea, como para que puedan hacer caca y más Y yo quería seguir el consejo Montessori Al menos lo voy a intentar De que usen vaso de cristal indirectamente No sé, es como que la filosofía que hay detrás De darle cosas así como más de verdad Como intentar que se sientan igual de válidos Que los adultos Y nosotros vemos de vaso de cristal Que ellos también Y también como cuando Ahora mismo Noah no Porque no lo entiende Pero cuando sea un poco más grande Pues saber que hay que cuidar las cosas Porque si se cae, se rompe Y no pasa nada O sea, literal Estos no los voy a lavar Solo lo lavo a uno Si se cae, se rompe No pasa nada Hay que cuidar las cosas Para que no se rompan Y bueno, aparte de este Tengo uno de silicona Que me regalaron Que es este de aquí Pero para ahora es demasiado grande O sea, sus manitas Cuando lo hemos intentado Es como que no cogen Este me parece más práctico Aún no lo ha estrenado Porque queríamos hacerlo Pau y yo juntos O sea, con él Que estuviese también Pau Y luego este Ya está sacado Porque lo lave anoche Para dárselo hoy Noah ya tiene un diente Una paletita de abajo Y el otro le ha roto O sea, es como que tiene Uno más subido que otro ¿No? Como uno más alto que otro Uno más salido que otro Básicamente Total, que le he estado dando Este chupachús Uno es esto De Frida Baby Que es una marca bastante No sé si está Fuera de Estados Unidos Imagino que igual sí Pero vamos Aquí es muy conocida Por cosas de postparto Para la madre Y también tiene cosas Para los niños Esto no se pone frío Y es donde el niño lo coge Y estas dos cosas Las metes en el congelador Esta está ahora blandita Y esta está totalmente congelada La acabo de sacar del congelador Y lo puedes meter así Tipo muerde así Así Se queda así Y lo mismo con este ¿Vale? Entonces al tener diferentes formas Es como que llega Se supone a todos los recovecos de la boca ¿No? Como todos los dientes Y yo lo tengo metido en este tupper Así para meterlo en el congelador Para que no esté por ahí suelto en el cajón Y luego otra cosa Que le encanta Le flipa Esta la acaba de estrenar esta mañana Entonces creo que se está ubicando Aparte hoy no está teniendo un día Muy malo con los dientes Lo puede agarrar así Lo puede agarrar así E incluso lo puede morder Porque tiene como texturas también Entonces también sirve de Como de tícer Esto para los dientes Y luego dentro se le puede meter Fruta Comida Lo que tú quieras Yo lo estoy usando por ahora Para meterle o plátano O aguacate O leche Porque este viene con una cubitera Con la forma exacta de esto Y entonces tú lo rellenas Pues eso de leche O de compota de manzana Yo cuando le meto el plátano Directamente se lo meto aquí Y le va saliendo por los agujeritos Porque todavía no tiene muchísimo control O sea agarra las cosas Pero prefiere que se las lleve yo a la boca Entonces con esto no se le escurre Bienvenido al armario de Noa Este armario está fenomenal Porque tiene Por esta parte tiene todo percha Por abajo está un poco de experiencia Pero nos va a servir para guardar Las cajas que compré Para meter la ropa del futuro Y la ropa del pasado de Noa Luego aquí tiene todas estas baldas Que ahora mismo no están organizadas Simplemente llegué Y eché todo ahí Aunque todavía estamos pensando De qué color vamos a pintar Si vamos a poner papel pintado No tenemos muy claro Pero no la quiero dejar blanca A mí me gusta que haya color O que haya algún tipo de detalle Así que nada Aquí doblé todas las mantas Porque venían hiper mega limpias Y aquí tengo una cesta con cosas random O sea bueno Todo esto lo que tengo que hacer Es sacarlo Esto es fórmula que compré Antes de que no naciese Por si Fórmula vegana Por si no había O sea si no me iba bien Con la lactancia Esto es una caja Súper especial para mí Las navidades de 2020 Ya sabéis que no fueron las mejores Y mi abuela nos regaló Siempre preparaba Cajas de galletas con navidad Para todos Y bueno pues estas cajas Las compró mi abuelo Y me quedé con una Y siempre decía Para cuando tenga un niño O una niña La tenía en la cocina Sin usarla la verdad Y ahora pues La he guardado Porque la quiero para el cuarto de Noa Me parece súper mona Y para mí tiene un significado Súper especial Noa Del bisapuelo Pepe Noa Si Estos son peluches Lo voy a organizar como bien pueda Porque todavía no hemos colgado Ni las estanterías Ni la estantería esta Rat del suelo Que quiero poner con sus juguetes ¿Me vas a ayudar a sacar cosas Noa? ¿Eh? Mirad que bañadores más monos Le cogimos el otro día Costaban 25 Y estaban rebajados A 5 dólares cada uno Este lo elegí yo Con colores Así como muy divertido Tiene la gorra compañera Y este lo eligió Pau Así como más clásico Y tienen protección 50 Si no me equivoco Protección 50 Así que Ya tiene Bueno y la gorrita compañera Es graciosísima Esta es una sábana Que compré también Hace tiempo Creo que en el Black Friday Igual Es de la marca Mushi Y es para la cuna grande La tengo sin lavar y todo eso Porque era para la cuna grande Pero Noa Para bien o para mal Porque me da mucha pena Es como que me alegra verlo crecer Pero por otra parte Me da mucha pena Ya duerme en cama grande No me enrollo Me voy a poner con Lo que tengo que hacer Toma este libro Toma Mira Mira el conejito Mira el conejito Se está dando la vuelta Dejadme en los comentarios Que disposición Os ha gustado más Y también Si tenéis algún consejo Mamis y papis Que estéis O que hayáis decorado La habitación de vuestro hijo Hace poco Pues eso Dadme vuestros consejos Os leo Y listo Os mando un beso Súper grande Espero que hayáis disfrutado Del vídeo Millones de gracias Por estar aquí Como siempre Nos vemos aquí El conejito